Con Laura Porras, Laura Ocampo y Manuel Porras, perdón, conformamos el grupo 3, nuestra tutora Cindy López. Vamos a presentar hoy la actividad 6.3 correspondiente a los datos y análisis de los otros objetivos del teorema de Pitágoras. Nuestra presentación se divide en primero un repaso de las tareas del objetivo. Por lo tanto, posteriormente hablaremos de la configuración del sistema ACE y entraremos a analizar los objetivos, tanto el objetivo como en comparación con el otro objetivo. Bueno, un pequeño recuerdo de que nuestro objetivo se basa en usar el recíproco del teorema de Pitágoras para comprobar si un triángulo es un rectángulo. Las tareas, esta es la formulación de la tarea mapas, que consiste en ubicar un triángulo que existe entre tres calles del mapa de Bogotá y comprobar si ese triángulo es un rectángulo. Aquí la implementación de la tarea. La tarea 2 del mismo objetivo se llama cuadrilátero, es formar un cuadrilátero como el que se ve en la figura, con unas medidas dadas y un triángulo rectángulo que forman dos de esos lados. Comprobar si el ángulo opuesto que se forma es un ángulo recto. Bueno, nos tocó tomar una decisión por factores imprevistos, como fue la disponibilidad de la sala de informática, lo cual nos obligó a implementar primero la tarea 2 y luego la tarea 1, pero fue una toma de decisión que se dio en el terreno. En cuanto a la configuración del sistema ACE, pues la ponderación de los criterios nos arrojó que hay algunos criterios de logro que se repite en la misma ponderación para todos los caminos de aprendizaje, como el criterio de logro 5 o el 17. Mientras que, por ejemplo, el criterio 12 varía siendo el criterio que más, digamos, ponderación tiene, pero varía también su ponderación de acuerdo a los caminos de aprendizaje, esto más que todo por la diferencia que hay entre la cantidad de criterios de logro por cada camino de aprendizaje. El criterio de logro 2.18 es aquel criterio que hace parte del objetivo y es un criterio de decisión, por eso tiene ponderación tan baja. Bueno, en cuanto a la contribución a las capacidades de nivel superior, pues las consideramos en este caso, donde vemos que hay 7 caminos de alternativo que se presentan en las capacidades de matematización, utilización de lenguaje simbólico y herramientas matemáticas. Igualmente hicimos la ponderación de las expectativas efectivas, donde prácticamente la expectativa efectiva 1 no aporta tanto a este objetivo, por lo tanto no la consideramos. Consideramos que aporta es a las objetivas 2 y 3. Vemos que hay 5 caminos de alternativos, que es mayor el aporte que esperamos que se dé a la expectativa efectiva 2, aunque son bastante similares. En cuanto a los nuevos errores, pues agregamos 4 nuevos errores, más que todo con base en lo que vimos de los trabajos de los estudiantes. Por ejemplo, esto fue un error que se consideró, donde el estudiante dice que no todos los lados son iguales, y por lo tanto no es un triángulo rectángulo. La conclusión es correcta, pero la justificación no es correcta. Entonces el error, pues prácticamente está redactado en ese sentido. Bueno, en cuanto a los caminos de aprendizaje, vemos que hay un solo camino de aprendizaje, que es el que se muestra aquí en la fila 6. Pero realmente es un solo camino de aprendizaje, a pesar de que hay varias filas que se muestra en el sistema. Lo que sucede es que varios estudiantes activaron ese camino de aprendizaje, pero no lo activaron completo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay 4 estudiantes que solo es siguiendo prácticamente el primer paso. Entonces, no es que haya varios caminos de aprendizaje, sino que es uno solo, que es el consistente, pues, en comparar el resultado obtenido con la hipotenusa existente. En la tarea 1 ya, gracias a la pregunta que hace un estudiante, porque hubo, pues, varias preguntas. Por ejemplo, un estudiante preguntó si había que sacar raíz. Entonces yo le dije, pues, considera si es necesario sacar raíz. ¿Por qué cree que no se saca raíz por profe? Porque yo puedo comparar los cuadrados. Entonces ese camino, digamos, se activó gracias a esa pregunta que hizo el estudiante. Entonces por eso, y también por otros comentarios, de los mismos estudiantes en voz alta en el desarrollo de la tarea, se activaron más caminos de aprendizaje. O sea, ningún estudiante siguió el camino que nosotros consideramos camino tabular. Bueno, en cuanto al análisis de los resultados. El criterio de logro 2.5, que consiste en identificar los tres segmentos como los de un triángulo, disminuyó la no activación en la tarea 2, una no activación del 19%, mientras que en la tarea 1, que se implementó posteriormente, ya no hubo no activación. Entonces hubo una mejora en cuanto a este criterio de logro. Quiero mencionar estos tres criterios de logro, que son hacia el final de la tarea, los que tienen que ya comparar, con mirar, con sacar conclusiones. Es algo que realmente todavía se le dificulta a los estudiantes, ¿no? Verificar si el triángulo es un rectángulo con base en el resultado, comparar el valor hallado con la posible hipotonusa, o comparar los cuadrados. A pesar de que hay varios estudiantes que lo activan, en general es algo que todavía vemos que se dificulta. En cuanto a la comparación ya de los objetivos, hay más errores en el objetivo 2, ¿cierto? Hay más errores en los que incurren los estudiantes. Pero al mismo tiempo, hay criterios de logro en los cuales se activan más en las tareas del objetivo 2. Vemos que en el objetivo 1, en la secuencialidad, hay una mejoría en cuanto a que, por ejemplo, se superan los errores en la tarea 1.2, con respecto a los que se incurrían en la tarea 1.1. Vemos también que, en cambio, en el objetivo 2, en la tarea 2.1, no se activan todos los criterios de logro en algunos términos de aprendizaje y consideramos esto una mejoría. Aquí mostramos un ejemplo donde el estudiante identifica los tres lados, le da los valores. Ese es un criterio de logro. Identifica cuáles son los catetos, cuál es la hipotenusa, pero prácticamente se queda ahí. En cuanto a la comparación de las expectativas de nivel superior, vemos que en el objetivo 1 se aporta en mayor medida a DRP, diseño de estrategias y a comunicación. Esto se debe a que, en los criterios de logro, los que aportan a estas expectativas, los estudiantes incurren en muchos errores, con respecto a los que incurren normalmente. En cuanto al objetivo 2, se activa en mayor medida el diseño de estrategias. Esto porque hay capacidades de decisión que aportan a esta expectativa de nivel superior y que son activadas prácticamente por todos los estudiantes. Bueno, en cuanto a los procesos, formular y emplear se encuentran en ambos en un nivel medio, aunque hay diferencias en los porcentajes. El proceso de interpretación todavía, digamos que hay dificultades de interpretación por parte de los estudiantes. Esto todavía sigue siendo un proceso un poco complejo en parte de ellos, especialmente mencionamos aquí los dos criterios de logro, los finales de cada, en los que se encuentran, digamos, los caminos de aprendizaje de los dos objetivos, pues porque vemos que hay dificultad en concluir, digamos, en llegar a una conclusión y en interpretar el valor en el contexto. En cuanto a las expectativas afectivas, pues hay las expectativas afectivas que más se activan, digamos, las que más se logran, perdón, son en el objetivo 1, era la expectativa 2, la de desarrollar por su posición, esto por el gran número de criterios de logro que aportan a esta expectativa afectiva. Y en cuanto a la expectativa afectiva 3, desarrollar confianza, es la que más se activa con respecto a lo que teníamos previsto que era la expectativa afectiva 2. Finalmente, pues haré mención a las diferencias que hay entre las percepciones de estudiante y profesor. En cuanto a los criterios de motivación, pues son bastante parecidas, excepto pues en la parte en que el profesor supone que ya, pues si son los convencimientos que tienen, pues esa la percibimos como muy alta. Igualmente mostramos aquí las percepciones en cuanto a las expectativas afectivas, son bastante parecidas, perdón, son bastante disímiles como vemos acá. El profesor, digamos, sobrevalora un poco la motivación que hay en los estudiantes, aunque la expectativa afectiva 3 es bastante parecida. Y finalmente mostramos el análisis global, donde es bastante parecido a los resultados que ofrece el profesor frente a los obtenidos. Muchas gracias. Gracias.